Estrellitas Mi diamante Finalmente llegan ustedes dos, las estábamos esperando ¿A qué te refieres? ¿Esto es una broma? Oh, amarillo, eres muy buena con las bromas ¿Pero de verdad crees que esto es una broma? Ellas están esperando, así que adelante, dale su discurso Azul, déjame hacer el discurso, diré algunas cosas Estás enojada, amarillo, déjame hacer ¡No! Lo tengo bajo control Gemas del planeta, les damos la bienvenida a las que acaban de emerger Es muy bueno que todavía sigamos creciendo Ella lo está salvando Mi diamante amarillo no está preparada Y esperamos crecer aquí Rosa, ¿piensas que no son verdaderamente ellas? ¿O sí? Sí son ellas Y ellas me van a terminar matando Mi diamante Juntas, esperamos lo mejor de ustedes Así que no nos pasen Amarillo, blanco, se va ¿De qué estás hablando? Tranquilízate Mira Blanco Blanco Amarillo, no Blanco, detente y escúchenos por un segundo No Llegaré tarde Ustedes Pueden esperar Amarillo Realmente esperé Amarillo Blanco No Amarillo, ¿por qué lo hiciste? Ahora ella no dará con nosotras en lo absoluto Relájate Ella se pufiará Oh, por Ella tenía razón Lo bueno es que usé un holograma Ustedes dos están en problemas otra vez Quizás necesiten un último arreglo Amarillo Perdí otra vez Lo siento tanto Amarillo, no te culpes Si actuara como me dijiste Amarillo, detente Detente No te pongas emocional Sabes que esto no puede suceder Por mis estrellas Es diamante amarillo